El beneficio de los niños El beneficio de los niños El beneficio de los niños Y para así tener a nuestros niños bien alimentarios Me siento orgullosa Y también agradecer a la Direza PASCO Por promover la lactancia materna Porque es muy importante Para el crecimiento de nuestros niños Y así también alimentar Gracias por ver el video Gracias por ver el video